He vuelto, después de tanto tiempo, con la esperanza plena que sigue en la jeva de... ¡Hola, hola, 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 hola! Como siempre reciban un beso fincao y un abrazo no tan apretado por razones obvias toda mi comunidad youtuberística. Estoy un poco acompañada de celofán, de cintas de colores y muy rosada porque hoy les traigo 5 curiosidades del baby shower de mi bebé. 1. La fecha. Yo no estoy todavía muy, muy, muy a finales del embarazo, pero más o menos sí. Realmente me encuentro en el trimestre final del embarazo, o sea, estoy aquí como que terminando los últimos 3 meses. Así que quizás muchas personas pueden considerar que eso es muy pronto para hacer un baby shower. Bueno, varias razones por las cuales yo decidí hacer ese baby shower tan temprano. Me cuentan varias amigas que ya han tenido hijos. En el mes final uno no quiere saber de nada, uno no quiere caminar, uno no puede con la barriga, uno no quiere ver gente, uno lo que quiere es descansar. Mejor hacerlo ahora que todavía me encuentro así como que de buen ánimo. Ya estamos en temperatura de 0 grados, de 1 grado, de menos 3 grados, ya está nevó. Apenas comienza el invierno, todo el mundo pira, mi amor. Todo el mundo se va donde esté más calientico. También se van porque comienza diciembre, con ella las vacaciones y con ella la Navidad. Bueno, si yo me ponía a estar esperando a que todo el mundo se vaya, este, ¿con quién iba a hacer el baby shower? Mi esposo solo y yo. Entonces mejor recibirme regalitos y ver qué es lo que tengo y qué es lo que no. E irme preparando para la llegada de mi bebé. Dos, juegos del baby shower. Al final solo pude hacer como cuatro juegos porque la gente estaba de un alborotado. Pero el punto curioso no es irse. El punto curioso de los juegos es que los amigos de mi esposo trajeron un juego. Ellos colocaron fotos de varios bebés y mi esposo y yo, quienes debíamos competir, teníamos que adivinar quiénes eran esos bebés. Obviamente esos bebés eran solo amigos de mi esposo. Mi esposo de pronto estaba en ventaja. Y resulta que no. Resulta que ese jueguito, papá, lo gané yo. Tres, comidas y bebidas. Yo quedé tan contenta de mi torta. Es que vean esa torta. Uy, mi amor, qué delicia de pastel. Me lo hizo la gente de Deliteques. Además, me lo regalaron como parte de los obsequios de mi baby shower. Y la comida estuvo a cargo de la compañía de Katherine de mi esposo, que se llama Fundamentalista. La pueden chequear en internet, la pueden seguir en Instagram y pueden ver todas las delicias que ellos hacen. Cuatro, fotógrafo. Mira, chica, yo no pensé que eso iba a quedar tan bello, así que a mí no se me ocurrió contratar un fotógrafo. Y si hay algo que me gusta a mí en la vida es ver fotos, chava. Ay, me fascina. Pero bueno, en este momento será algo más poético y quedará ese recuerdo de esos colores, de esos sabores, de esa gente y de esa alegría. Quedará aquí, quedará en la memoria. Porque yo tampoco me puse a estar tomando fotos porque estaba totalmente entregada a mis invitados y entregada al momento. Y cinco, los regalos. Ay, es ver toda esa ropita y todas esas cositas. Cada vez que veo la ropita me dan como ganas de llorar. Ay, Dios mío. Y es así como mi princesa recibió tanta ropita. Este intercomunicador muy importante entre bebés y papás. Libros, maraquitas, cosméticos que se necesitan en esta etapa. Esta almohada súper buenísima. Ropa, más ropa, ropita brillante y hermosa. Esta torta de pañales, más maraquitas. No. Muchísimas gracias, de verdad. De verdad que esto, todo esto me encantó, me mató, me súper emocionó. Y bueno, cada vez que yo veo estas cositas y otras ropitas más que tienen por ahí, me dan como ganas de llorar. Ahora no quiero llorar, no, 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 no. Chao. Y si les gustó este video o si les gustó mi flor tipo lila morillo, regálame un like. Estoy tratando de subir videos todos los domingos, pero como ustedes saben, con el invierno, que no hay buena luz, que todo está oscuro, que no sé qué y le pasó el embarazo. No, 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 no. No he podido cumplir en subir videos todos los domingos, pero lo seguiré intentando, chica, lo seguiré intentando hasta que pueda. Pues suscríbete a mi canal y activa la campanita para que YouTube te avise cuando es que subí el próximo video. Antes de terminar este video, quiero saludar a unas personitas, ellos son... Y Marijo, recuerda que si tú quieres que yo te salude en mi próximo video, debes suscribirte a mi canal, tener activa la campanita y mandarme una foto, un screenshot por mensaje directo de mi Instagram. Y en esa foto que yo veo que estás suscrita y yo te saludo en mi próximo video. Así que bueno, ya eso fue todo por hoy. Fue un video rápido, ágil, sin mucho, sin mucho, mira que tengue. Lo bueno es que me... Coméntame, coméntame, ¿eh? ¿Qué es lo que, qué, 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 qué? ¡Chau! Ay, esto no suena tan duro, pensé que se iba a escuchar más.